A verte vengo amigo con mis penas, de tus consejos necesito yo No sé cómo aguantar tantas tristezas, tampoco aguanto más este dolor Si a mí te acercas me da tanto gusto, pero por hoy no te puedo ayudar ¿Cómo saber cuál será tu camino, si hasta ahora todas me han pagado más? ¿Cómo aguantar tantas tristezas, tantas penas? Necesitamos quien nos quiera aconsejar Yo que la amé pensando que era mujer buena Lo quise bien y en cambio me pagaron mal ¿Cómo saber amigo si me quiere? ¿Cómo saber si no me va a engañar? Porque hasta ahora todas las mujeres que he conocido son todas igual A una mujer también yo quise mucho y aún así ya a veces me abandonó Y como tú también quiero consejos, pues ya no aguanto más este dolor ¿Cómo aguantar tantas tristezas, tantas penas? Necesitamos quien nos quiera aconsejar ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Y yo qué haré si es que me vuelven a engañar? ¿Cómo aguantar tantas tristezas, tantas penas? Necesitamos quien nos quiera aconsejar Yo que la amé pensando que...